Hola a todos, me llamo Kevin Avdíaz Pijacinto, estudiante de la Universidad Galileo Fasiza Quetzalde Nango, técnico en radiología e imágenes diagnósticas. En esta ocasión quiero mostrarles a continuación cómo tomar la radiografía de Schuller, y consiste en la posición de la parte anatómica que consiste colocando al paciente en decuipron, el lado lateral derecho de la cara pegado a la mesa. Bueno, eso lo acomodaremos en la siguiente forma. Y también el plano medio sagital del cráneo paralelo a la mesa, plano medio coronal perpendicular a la mesa, línea interpilar perpendicular a la mesa, línea infraórbito metal perpendicular a la mesa. El lado derecho de mi paciente pegado a la mesa, que consiste en esta forma. También pido que con mayor comodidad baje esta mesa, baje este brazo a la par de su cuerpo, y pido que esta mano lo flexione y que lo ponga bajo el mentón, y completamente lateral. Es como que si estuviéramos haciendo una lateral de cráneo. Lo que varía en esta ocasión es el rayo central. Como les decía, el plano medio sagital que divide al cuerpo en derecha e izquierda, y la línea interpupilar perpendicular a la mesa y la línea interpupilar perpendicular a la mesa. Bien, de esta forma, pido que se acomode lo más lateral posible. Como bien sabemos, nuestro rayo central con 25 grados de angulación caudal, emergiendo a nivel de la mastoide pegada a la mesa. En esta ocasión, la mastoide despegada a la mesa sería la mastoide del lado derecho. Y nuestra colimación es 25 grados de angulación caudal. Bien, como también sabemos, el pie izquierdo del paciente igual tiene que estar flexionado a la otra pierna contralateral, que sería la pierna derecha, formando un 4. Y esto ha sido la rutina de mastoides de Schuller. Gracias.